La verdad es que necesitaba un lugar para descansar y la palabra exacta es relajar porque, bueno, gracias a Dios trabajo mucho y Gabriel Lash, el modisto de alta costura bueno, somos muy amigos y les cuento y de pronto me dice sí, yo sé cuál es el lugar no vas a andar ese tan seguro él, y como yo lo conozco que además tiene muy buen gusto es muy importante que aparte de que un lugar sea lindo la calidad de la gente como te atiende y estuvo incluso unos días una amiga y también me decía lo mismo me decía, qué amable y amorosa es toda la gente porque de pronto si estás en un lugar como este que tenés todo lo que necesitas porque la verdad es que lo que es el spa, los masajes la calidad de los masajes yo no estoy en el estado de relajarme genial después hay un lugar una piscina que tiene un poco de temperatura con chorros que te relajan por acá por allá por otro lado la piscina que está al aire libre también está levemente climatizada tenés el mar tenés cuando te vayas a caminar estos árboles que parecen no sé cuántos años la altura en que te sentís un enanito encontré un lugar maravilloso ¡ah! y el restaurante, la comida te llevan el desayuno a tu cabaña no hubo nada que se me hubiera ocurrido pedir que no estuviera ya pensado así que bueno creo que encontré como dicen un lugar en el mundo para relajarme y para pasarla bien y para estar rodeada de gente muy amorosa